Bueno, estamos de regreso y queremos volver a hablar del crimen de Anabel y no vamos a dejar de hacerlo hasta que se tengan novedades de quien la asesinó de esa manera tan salvaje y brutal. Por cierto, antes de irnos a la pausa, hablamos acerca de un dato que nos hicieron llegar. Se trata de un video que muestran los movimientos previos al asesinato de esta niña. Este video habría sido grabado en repatriación. ¿Y por qué vamos a mostrar este video que incluye un audio? Porque ella estaba en contacto con otra persona, aparentemente de sexo masculino. Y recordemos que de acuerdo a las investigaciones, más personas podrían estar implicadas en su crimen, aparte del sospechado hasta ahora. Simón Zárate. Es justamente lo que decíamos hace rato, yo dije que seguramente podríamos hablar de complicidad en este caso, porque evidentemente con la hazaña y la brutalidad con la que fue asesinada esta niña, podemos sospechar de más personas. Bueno, y vamos a compartir el video y quiero que presten mucha atención a lo que decían en él. Bueno, esto es lo que se puede observar en el video que habría sido grabado en repatriación. Ella estaba en compañía de una amiga horas antes de su asesinato y estaba en contacto telefónico con un hombre de quien no se sabe mucho hasta ahora. Pero vamos a establecer contacto telefónico anónimo con esta persona que nos hizo llegar este video, que trascendió, y que por cierto tiene alguna información para compartir con nosotros. Te saludamos a continuación. Gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Bueno, contanos lo que sabes sobre este video, en la casa de quién estaba Annabelle Horas antes de ser asesinada. Bueno, a mí me comentó una persona que estaba en casa de Dios mío. Que María, dice en el video, dice que estaba con María, pero antes de eso, esa persona me contó que el martes, tipo a la madrugada, se fue a su casa a esta chica Annabelle, y que por favor le pidió para quedarse a dormir ahí, y como que ella es menor de edad, la persona ya es mayor, entonces le dijo que no, que lastimosamente no se iba a poder quedar a dormir ahí. Entonces le pidió que por favor le lleve hasta la casa de su abuela, y le dijo, no, no tengo combustible, le dice ahora. Entonces ella insiste y le dice que ella le iba a comprar, que ella le iba a pagar, que le iba a dar la plata para su combustible. Entonces esa persona es un hombre, ahora le dice, no, no te puedo llevar, no vamos a poder quedar a combustible porque ya estaba todo cerrado. Simplemente para entender el contexto, ¿Ella pide quedarse más tiempo porque se iba a encontrar con una tercera persona? No, 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 tipo ella apareció ahí a la madrugada, era como la una, una y media por ahí. ¿Dónde? ¿Eso en repatriación? Eso sería en repatriación, cerca del pueblo de Dios sería. ¿En la casa de quién fue a pedir ella que le lleven? Eso fue en la casa de un muchacho, tipo llegó ahí que es conocido, porque ahí pues se conocen todo, porque es un lugar chico, ahora se conoce todo, pulana de tal es, pulano de tal quien. Pero esta persona se negó a llevarla, supuestamente. Y le dijo, primero le pidió para quedarse a dormir con alguien en la casa, pero ellos son dos, tipo esa persona vive con su papá y él, ¿verdad? Entonces como él, por respeto a ella, le dijo que no, ¿verdad? O sea, así como también le comenté, lleva lo mejor estado... Y él no sabe con quién finalmente se fue Annabelle. No, no sabe, porque tipo él le dijo que no le iba a poder llevar, porque no tenía combustible, entonces él insiste que por favor le lleve y que le iba a pagar. Y esa noche la niña ya fue asesinada. Y esa madrugada, eso fue el martes. Lo que no sé bien si fue el martes a la una de la madrugada, o ya fue amaneciendo miércoles, porque me dijo, tipo esa noche estuvo ahí y al día siguiente ya pasó todo lo que pasó, me dijo. Para entender nuevamente el contexto, ¿ella a dónde quería irse? ¿A dónde pidió que la lleven? Pidió, primero pidió para quedarse a dormir en la casa de ellos. Entonces ellos le hicieron que no. ¿En repatriación? En repatriación, entonces le pide para que le lleve a la casa de su abuela. ¿Qué queda a dónde? Y que queda en Pueblo de Dios, que sería como a 8 o 10 kilómetros más o menos de la casa de esta persona, donde ella se fue a atendir. Ahora, esta amiga que le grabó este video que estamos compartiendo se llama María y es de repatriación. Es de repatriación también. Viste que repatriación es un poco grande, ¿verdad? Sí. Pasando, hay una ruta que se llama Santorril, después se pasa a otro puente que se llama, no recuerdo si se llama Cortés, pero todo tiene ahí, tipo, el nombre de una defensa sería. ¿Ustedes desconocen si Anabel, antes de lo ocurrido, habló con alguien más por WhatsApp, por mensaje en algún grupo, informó qué estaba haciendo, con quién iba a ir? No, incluso porque acá en este video se le escucha hablar con una persona aparentemente de sexo masculino, porque es la voz de un hombre. No sé si usted tiene información de quién podría tratarse. No, Elio, no saben de quién podría ser, con quién lo que estaba hablando, pero ahí se le escucha a un tipo diciéndole, porque ella le dice, coate ahí María, María Ñe Mishupé, le dice como que mandándole una prueba que está con María ahora, y el tipo le dice, ahí se le escucha cuando dice de Yapú, de Yapú, le dice. O sea que hay que averiguar básicamente en el teléfono, vean a ver con quién mantuvo esta conversación. Me imaginó que la gente del Ministerio Público ya tiene en su poder el aparato celular, no sé si se encontró en la escena del crimen. O sea, es que ese dato todavía no profundizamos, pero vamos a averiguar un poco si es que se llegó a encontrar el teléfono celular de Annabelle, porque ella tenía un celular, efectivamente, como se ve en el video, ¿verdad? Así mismo, ahí se ve que tenía el teléfono y estaba hablando con alguien. ¿Ustedes saben si ese teléfono está en el poder de los fiscales, del Ministerio Público, la policía? No, porque a mí la persona que me pasó esa información es de repatriación y yo vivo en Lique, ¿verdad? Como que yo también soy de repatriación, pero vivo hace años acá. Estás viviendo en Central. Bueno, te agradecemos mucho por tu testimonio. ¿Ustedes sospechas de quiénes más podrían estar por detrás del crimen de Annabelle? No tienen, o sea, como gente que son ahí de la zona, te pregunto. No, 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 porque yo le quise sacar esa información a la persona y no, 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 no me hizo eso. O sea, sí, pues sí, él sabía, iba a colaborar, iba a contarle a la policía, pero sí me dijo que ella era una chica que demasiado quería salir. Si alguien le invitaba a salir, se iba, no importaba la hora, todo eso me estaba comentando. Bueno, ¿cómo te tocó el crimen de Annabelle? Sí, es muy fuerte, es muy fuerte, muy triste porque es una lena chica y como lo que nadie hizo nada, tipo para ayudarle, pasarle las manos, algo, no sé, resguardarle. Yo sé que se dice, yo no sé, no le conozco, pero se dice que estaba metida en la droga y todo eso. Sé que es muy difícil y también es muy comprometedor que es una pequeña. Pero eso ya como consecuencia de la vulnerabilidad en la que vivía, no tenía a nadie responsable, no tenía a sus padres, vivía a su suerte, así como se puede observar en los videos y también en los relatos que dieron hasta ahora. ¿Algo más que nos quieras comentar? Y también yo quiero decir, yo soy de repatriación y viví ahí con mi abuela, con mi tío, ellos ya fallecieron todos, tuve una superinfancia con mi abuela, mi tío, fui manoseada por un tío, por un primo también, pero ahí normalmente no tenés derecho porque siempre te dice, vos no sos la bufona, la tacuchila, que es ahora vos siempre sos la culpable, ¿entendés? Después me fui a vivir con mi mamá, yo con mi mamá viví salvario, me maltrató desde donde pudo hasta donde pudo, hasta el punto que yo intenté suicidarme. Nadie hizo nada, ninguno de los vecinos, nadie, nadie hizo nada para ayudarme. Te entiendo y sabes qué, te agradezco de corazón por tu testimonio, te envío toda la fuerza y por la confianza de contarnos lo que te pasó también, por una cuestión de tiempo nada más, ya te interrumpo porque ya estamos terminando el programa y gracias por atendernos la llamada y darnos este dato que yo creo que de alguna manera va a incidir en la investigación porque acá se puede ver que Anabel, Rodi, ya le vamos recibiendo a Rodi porque ya estamos en nuestro horario, ¿verdad? Tenía un teléfono celular, Rodi. Vos sabés que me quedo con esa imagen, cosa que me impacta tanto, la entrada de ella horas antes de su muerte y mirar su rostro. Hablamos de una niña joven, no sé si estaba en la droga de ella, alguna vez estuvo, eso lo confirmaron los intervinientes, pero ver una cara de una niña inocente es lo que te transmite eso. Dentro de todo, cuidada, bien cuidada a ella, físicamente, pero definitivamente con una vida muy difícil por detrás. Buen punto el que toca, Rodi, porque en principio se decía que ella era nativa, se creyó que ella era indígena de la comunidad, pero allí vemos que no es, ¿verdad? Me da todo, piel de gallina, porque ver la foto de cómo quedó ella después de esa terrible agresión y ver esta imagen, causa de carácter, yo no sé si está todavía la... Está, anónimamente está hablando ya con nosotros. No, queríamos simplemente mencionar, porque mucho se habló de ella, pero se notaba que era una niña muy inocente dentro de todo por el video que estábamos viendo dentro de lo que ya le tocó vivir, me imagino ustedes que le conocen también a gente allí de la zona, les comenta lo mismo. Seguimos contigo. ¿Te escuchamos aún? Sí, sí, la escucho. ¿Escuchaste lo que te dijo, Rodi? Perdón, no la escuché. Bueno, te decía nomás que ahí, como decías, es un pueblo relativamente chico, todos se conocen, y en ese video se notaba una niña inocente dentro de todo lo que ya le tocó pasar por cómo conectaba con la chica que le recibió dentro de esa casa. Una amiga. Sí, una amiga. Hola. Estamos acá interactuando nada más contigo, sobre lo que se observa en este video, que si te transmitió lo mismo de ver a una niña inocente dentro de todo lo que ella ya sufrió, y es difícil asimilar que un poco después ella ya fue asesinada de esta manera tan brutal, es lo que te comentábamos. Sí, te escucho. Bueno, está complicado. Pero vamos a conversar con ella definitivamente todavía en Tardes Noticias para saber un poco más acerca de este caso, porque el detalle importante del teléfono celular, que hasta ahora, como decías, Judith, nos habíamos indagado mucho en ese tema, si quién tiene en su poder ese teléfono y qué datos tiene. Claro, definitivamente ella no tiene, porque en el lugar solamente se encontró sus calzados, de hecho parte de la ropa no tenía ella, el teléfono definitivamente no estaba con ella al momento de ser encontrado el cuerpo, y otro dato, de lo que cuenta, me parece muy interesante algunos datos, porque decía, ella llegó a pedir a alguien para que la... Primero quería quedarse a dormir en un lugar. Sí, en repatriación. Exactamente. Incluso le dijo que porque era menor y todo lo demás no le dejó, pero después hay un tiempo allí cuando pide que le llegue hasta la casa de la abuela. Ella quería irse definitivamente a la casa de la abuela y por ahí alguien pudo haber aparecido y allí le condujo directamente a su desenlace. Claro, y por eso digo que de alguna manera este video que nos hizo llegar, este testigo va a servir porque, uno, identificamos el teléfono que tenía consigo Anabel, pero que en el lugar del crimen no se encontró. Esto puede tener datos relevantes. Y por otra parte, ese lapso de tiempo que decís vos, ¿qué pudo haber pasado allí? ¿Y cuántas personas más podrían estar por detrás de su muerte? ¿Verdad? ¿Nos escuchás todavía? Sí, la escuché todavía. Bueno, nada, te agradecemos, no sé, Rodi, tenés alguna consulta para ella. No, quería preguntarle nomás dentro de todo, simplemente para cerrar esto. Estábamos viendo el video y se ve dentro de todo una niña muy inocente con todo lo que ya le tocó vivir. Me imagino que el comentario también allí en Repas... Como decías, es una ciudad pequeña donde todos se conocen y evidentemente a ella también la conocían, ¿verdad? Así mismo. Y lo triste de todo esto es que nadie tampoco... Nadie tampoco hizo nada por ayudarle. Sí se sabían que andaba por ahí sola, supuestamente estaba metida en la droga. Yo no sé, porque no vivo ahí, no le conozco. Fue lo que a mí un testigo nomás también me comentó. Y que ahí dentro de la... No sé, tal vez por miedo o por ignorancia también nadie le ayudó a ella. Y ojalá que realmente se la encuentran al o a los culpables. Pero esta persona que a mí me comentó que se fue ella a pedirle ayuda para quedarse a dormir ahí y él le dijo que no porque ella es menor, ellas son dos hijos que viven en una casa. Entonces, al decirle que no, que no podía quedarse a dormir ahí, entonces ella le pide que por favor le lleve hasta la casa de su abuela. Entonces, él se niega y le dice que no porque no tenía combustible y ahí ella le ofrece para cargarle el combustible y que por favor le lleve. Y como que ya era tarde, tipo a la una y media y estaba todo cerrado. No le llevó, no salió también por miedo a no arriesgarse porque es menor y todo complicado. Exacto. Y nos contaba ese tema de las drogas en algún momento dado, incluso los que tomaron intervención en la defensoría, el juzgado de la niña, es que ella estuvo con problemas, pero que de alguna manera lograron tratarla. Al mirar esas imágenes, uno se da cuenta que dentro de todo era una niña bastante alegre, una niña que se daba con la gente allí de la zona, no se le veía en situación de calle, al menos eso es lo que da para percibir por este video que estábamos viendo. Así mismo. Y también me comentó que el año pasado, sí, ella estuvo viviendo con ese tipo, que supuestamente se le mostró en la imagen ahora al doctor, o sea, a él, o sea, ahí me confirmó él que ella sí llegó a vivir un tiempo con él, y después que se le llegó a Ciudad del Este, así como se dijo luego, luego ella se escapó y vino a vivir otra vez con su abuela. Y le dije, pero ¿por qué nadie la agarró? ¿Por qué nadie la auxilió? Y me dijo que ella también vivía con una vecina, pero que ella vivía escapando, o sea, ella se escapaba, si alguien la invitaba a salir a cualquier hora de la madrugada, de la noche, ella salía sin problemas, o sea, que prácticamente nadie le controlaba, o nadie le ponía un límite, según me comentó, que ella podía salir la hora que quería y volver la hora que quería. Bueno, te saludamos, me sumo también a esta charla contigo y escuchaba atentamente estos testimonios, simplemente decir, para no de alguna manera justificar las circunstancias y las situaciones. Ella era una menor en un contexto sumamente vulnerable, sin eso que vos decís, un apoyo constante y un seguimiento constante, ustedes lo veían a ella muy vulnerable, prácticamente expuesta. Y es una nena de 12 años, que debería estar viviendo con alguien mayor, responsable, que le dé un estar de quieto, tipo no poder salir en cierta hora, Claro, que le estés guiando, acompañando. Claro, no poder salir con, no sé, nosotros cuando yo era chica, por ejemplo, un caramelo, no tenía que agarrar un extraño, si alguien me invitaba, tenía que, tipo, rechazarlo. Claro, y hablamos en ese contexto, simplemente para no comparar, ¿verdad? Porque afortunadamente, tuviste esa compañía, me decías, a pesar de circunstancias difíciles que viviste, tuviste esa pausa, ¿verdad? Ella también nos comentaba, la jueza, que lastimosamente estuvo sumergida en su momento, incluso en drogas y demás, o sea, venía pasando bastante mal. Claro, y lastimosamente no tuvo nadie que le diga, a mí nada, no te puedo ir ahí, porque hay hombres solos, o no puedes salir de tal hora, o no puedes irte a tal parte, porque es peligroso, te puede pasar esto. Claro. Y lastimosamente terminó así, y no quiero decir ahora sin que nadie le haya pasado la mano, o intentar por lo menos ayudarle, protegerle, acogerle. Claro. Ahora, ese, tus conocidos, porque nos decías, vos vivís en el departamento central, pero tus conocidos, me imagino que ubican ese lugar, de las cámaras de circuito cerrado, es un lugar conocido ahí en repatriación. Y este creo que es más en la ciudad de repatriación de ese video, y donde ella se fue a pedir ayuda, fue más hacia Pueblo de Dios, perdón, tipo sería más hacia la casa de su abuela allá. Y esto ya habría sido después de que le pidieran a estos muchachos para quedar, y le dijeran que no, ella siguió buscando, y llegó probablemente ahí a la ciudad de repatriación, por lo que se ven las imágenes. Y él, esa persona me dijo que, ella se fue a pedir la ayuda a la una y media de la madrugada, y este video yo no sé a qué hora fue, si fue de madrugada, no, no, no distingo la hora. Exacto. Bueno, me imagino que allí, como decías, es una zona pequeña, su abuela ya también es una persona mayor, pero según... Me dice que la abuela tiene 69 años, que está enferma. Exacto, pero se sentía cómoda ella viviendo con la abuela. Y se escapaba también de la casa de la abuela, dice. Claro. Se escapaba también de la casa de la abuela, y de la casa de la persona que le tenía a ella. no sé si era su tía, su madrina, creo que se dijo en algún momento, su madrina creo que fue. Sí, exacto. Bueno, nosotros te agradecemos por este testimonio, por compartir con nosotros. a mí particularmente me impactó mucho ver esa imagen de ella tan inocente, horas antes y después cómo terminó, irreconocible. además se le veía así súper bien, saludable, no se le veía así. Alegre. Alegre, no se le veía tipo desnutrida, ni mal, o sea, en el sentido de que se dijo que estaba con la droga, eso se le veía así tan lúcida, de lo que quiero decir. Eso es lo que rescatamos. Claro, para que unos días después ya termine así, como se le encontró. Y a mí me toca muchísimo, y Dios mío, tengo dos hijos, y siempre que veo algo terrible, horrendo, pienso en todas las criaturas que viven ahí, en los alrededores de Repatriación y Caguazú, porque yo viví en carne propia, gracias a Dios. No, nadie abusó de mí, nada, pero fui manoseada, todo eso, y así como expliqué hace rato, nadie hace nada, la culpable siempre sos vos, porque vos sos la bufona, la calentona, o lo que sea, ¿verdad? Y no sé qué se puede hacer para que no sea así, que sí, él te hizo eso, y él tiene la culpa, no vos, porque vos, una inocente, una pequeña, porque no podés, o sea, estar culpándote a vos, una criatura de tres o cuatro años, porque un tipo de 25, 30 años, te manoseó, y vos sos la culpable, vos sos la bufona, o sea, ¿qué será que se puede hacer para cambiar esa mentalidad? Porque venimos acompañando algunos casos que justamente nos llegan de este departamento, y pasa en todos lados, en todos puntos del país, pero ¿cuántas otras, igual Anabel debe haber también allí en la zona de Caguas, en la zona de Caguas, que es una situación vulnerable que está pendiente de ayuda y que se expone a este tipo de situaciones, por muchos factores principalmente, ¿verdad? Por el tema de la pobreza, por el tema de no tener recursos, por el tema de no tener una buena educación, muchas niñas están en esta misma situación y ojalá que no haya otra Anabel más en la zona. Nadie hace nada porque si ella, yo vi por ejemplo en una página que ella, había una denuncia buscándole a ella que estaba desaparecida, no sé, creo que fue en el 2022, no sé qué hora, y como si la se le encontró por lo menos, no sé qué se pudo haber hecho para evitar todo esto, o a quién darle para que por lo menos le tenga ahí, que no salga, que no se escape o no se controle, pero... Te consulto, ¿te queda como la sensación de que se pudo hacer más en este caso y en el acompañamiento a ella? Para mí que sí, para mí que sí, porque no sé si se denunciaba que estaba viviendo con un tipo mayor, encima que ya le había violado, y me imagino que ese es un lugar chico y ya se supo que pasó eso, ¿verdad? ¿Y por qué no se insistió denunciando, llamando a la fiscalía, a la policía, no sé qué se podía hacer en ese caso, pero para mí que sí se pudo haber evitado esto, que alguien la agarre, le lleve, mira, yo la agarré, me voy a la comisaría, la agarré a ella, porque ella está corriendo de este riesgo, capaz que le pase esto, pero también, así como digo, algunos lo hacen tal vez por miedo o por ignorancia, o para qué pico te vas a meter, te vas a meter con lo al pedo, pero es cierto. También, sí. Eso escuchamos. Porque yo, no me estoy tampoco, gracias a Dios, superé lo que me pasó, pero no me puedo olvidar ahora, con todo lo que yo pasé, por ejemplo, a mí nadie me ayudó, tipo creo que una vecina se puso las pilas, pero después no quiere el problema, entonces tipo, no se meten. Y seguís vos sufriendo, seguís ahí pasando cosas, calvarios, o una criatura de 10 o 12 años, no puedes hacer nada, te escapás y te van, te buscan otra vez y te cagan a palazos, o te revientan, lo que sea ahora, pero nadie hace nada, nadie hace nada, y por ahí eso es normal, común, tristemente. Así es. Es cierto, es cierto, mucha gente ya de repente dice, no es problema mío, que se vean ellos con su gente, y terminó un poco ese tema de la solidaridad, ese texacuá que muchas veces esperamos de la gente, en este tipo de situaciones, cuando una niña, una persona vulnerable, está en una situación de riesgo, deberíamos de alguna manera colaborar. Nosotros te queremos agradecer por esta charla, por comentarnos todo esto, y de alguna manera también compartir un poco algunos datos que son muy importantes, así es que gracias por tu tiempo. De nada, y yo quisiera nomás comentar algo también, por ejemplo, yo fui menoseada por un tío, yo fui menoseada por un tío, y después, un tiempo después, yo me voy otra vez a repatriación, porque tengo muchos amigos conocidos ahí, y veo yo la hija de una persona que yo conozco, que tiene 3, 4 años, y lastimosamente ese tío es alcohólico, y veo yo a la nena viviendo ahí, porque su mamá trabajando, está bien que trabaje para darle lo mejor, y seguramente no tiene dónde dejarle, o quién le cuide, entonces ella le va y le deja con el padre, que es alcohólico, y yo denuncié en la fiscalía, o sea, yo denuncié en la convenida de repatriación, y la persona que me atendió, creo que tomó caso al asunto, creo que se dice, y le llevó, se le llevó de ahí, creo que la mamá le llevó a la nena, lo ubicó a la mamá, y se le llevó a la nena, un tiempo después, cuando es la nena, creo que tenía 3 años, un tiempo después, después me vuelvo a ir a repatriación, y le veo a la misma nena, con la misma persona que a mí me manoseó, que yo sé que es su abuelo, y todo eso, pero era mi tío, igual me manoseó, entonces yo volví a llamar, a insistir, en la convenida de repatriación, y ellos asuaron, o sea, se fueron enseguida, y le sacaron de ahí a la nena. Claro, Yo entiendo perfectamente, como te reflejas en el caso de Anabel, por una situación que pasaste, felizmente está con vida, para contar la historia, pero al mismo tiempo, también esa indignación, esa impotencia, de que tenés que estar insistiendo, con las denuncias, para recibir respuesta, y que hay muchas niñas, quizás en situación vulnerable, así es que, gracias por esta charla, te agradecemos por tu tiempo, por contarnos tus testimonios, y seguramente vamos a estar conversando, nuevamente, gracias. De nada, y que se haga justicia, por Anabel, que alguien mueva cielo y tierra, y que se le agarre a los culpables, y que no queden en los paredes, porque, porque ella no tiene familia, o lo que sea, terminó así, y que por lo menos, ahora que ella no está, que se haga justicia, a su nombre, que no queden en los paredes, Esperemos que así sea, eso es lo que pido, pedimos totalmente, gracias, muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias, bueno, que arranque tarde, solo escuchando un testimonio, de una persona que compartía de alguna manera con nosotros las últimas imágenes de Anabel, antes de ser brutalmente torturada, abusada y asesinada.